En esta sección homenajearemos el radioteatro y a los grandes artistas que han pasado por él, eligiendo una de las historias que continuamente recibimos en nuestra casilla de correo y contando con la participación de importantes invitados. En Así no lo hacía mi mamá, damos comienzo a Dramatizamos tu historia. Siendo las 22 horas, Andrea se encuentra tirada placenteramente en el sofá mientras come helado y mira la tele. Luego de un día de trabajo agotador en la oficina, Andrea disfruta de un hermoso y bien merecido descanso sin saber ni predecir lo que estaba a punto de venir. Tengo este puesto de quesos, de cabra, duros, bien estacionados. Hola, ¿cómo anda la persona más linda de este planeta? ¿Qué hiciste? Mi amor, ¿no le puedo decir a mi novio cosas lindas? ¿Qué querés? Tengo una sorpresa. Andrea, presa de un ataque de pánico pregunta. ¿Qué sorpresa? Si te digo no, no te digas. Te adelanto nada más que tengo entradas para pasar todo el día de mañana. Bien, ¿teatro o recital? Frío. Sí, no shopping, sí, no shopping. Helado. ¿Adentro o el aire libre? Sería un 50 y 50. Andrea, ansiosa, ¿ya arreglada y lista para salir? Espera a que Gastón la pase a buscar. Ya presa de la ansiedad, Andrea baja para esperarlo en la puerta. Gastón toca la bocina y Andrea, emocionada, sube al auto cuando... ¿Estás lista para vivir la mejor aventura de tu vida? Luego del día agotador, se pega un baño y relajada toma el teléfono para contarle su día a su hermana Carolina. A la Expo Construcción me llegó. No, me estás jodiendo. No, te juro que no. La preparé re bien y yo entré como un caballo. No, me muero, nena, no te puedo creer. Toda la tarde mirando tornillitos. Pero, ¿y qué hiciste? Nada, ¿qué voy a hacer? Me comí un seminario completo de los distintos tipos de tuercas, arandelas y otros aparatitos que nunca supe para qué servillan. Me dormí, obviamente, justo cuando lo estaban explicando. Ahora, y escuchame una cosa, ¿Gastón a todo esto qué estaba haciendo? Gastón estaba como loco, se le iban los ojos, no sabía qué mirar primero, como un chico. Y creí que yo estaba fascinada. Cuando me miró, vio la cara detrás de ti y era indisimulable. No, por Dios, pero... Nena, no le dijiste nada, le hubieras dicho algo. Pará, que no termine acá. ¿Sabés lo que me dijo el muy cara dura? No, decime, a ver. Mejor comemos en casa, preparase algo rápido porque estamos muertos de caminar todo el día, ¿te parece? Mirá lo de opacito, mejor que la ve. Se llevó a la expo de autos de colección lleno de viejos decrépitos que gastan plata en esos autitos y están dos horas hablando de cómo cromaron al espejito de... Pará, para colmo, después de cocinar, quiso ver una película y para arreglar el color de la letra del subtítulo, el DVD no anduvo más. Lo desarmó y yo como a las dos de la mañana me fui a ver una película sola a la pieza con la notebook y él se quedó tratando de armarlo. Ah, bueno, pero ¿anduvo después? Sí, después sí, pero las letras siguieron blancas. Eran las cinco de la mañana. Bueno, Elena, mirá, escúchame, por lo menos a vos te sacan a pasear. A mí ayer me dijo, tengo una idea, si festejamos la despedida de solteros de Gustavo acá, somos pocos, me dijo el cara dura, o no sé si pensar que es analfabeto o no sabe contar. Era 50 personas en un departamento de tres ambientes con gente que no aguanto encerrada en la cocina escuchando comentarios como, cala testa, vos sí que la tenés donde tiene que estar, casi lo maté de un sartenazo. Y para rematarla, cuando nos íbamos a dormir me dice, nos divertimos, ¿no? Pero no podemos estar siempre de fiesta, más le vale este guacho. Si todavía no enviaste tu historia, hacelo a info.cineférico.com.ar Para más información, visitanos en nuestro sitio web.